Los adultos suelen pasar un poco de nuestro micro Mientras que a los más pequeños les tienen que sujetar de las ganas que tienen de hablar con nosotros Ella es Paula, tiene tres años y es de Cartagena Aparte de ir a Valencia para ver a los animales, tenía una misión, encontrar a Joaquín ¡Joaquín! ¡Joaquín! Por esa rendijita poco se veía, así que intentó mirar por abajo Pero se veía menos todavía Pero Joaquín no le hacía caso Joaquín, haz caso a Paula, por favor, que te manda hasta un beso Pero yo no me da un beso ¡Os ilumina por la noche! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete!